¡Ey! ¡Ey! Pero yo... Yo pienso que todavía te... Yo pienso que todavía te quiero... Yo sé que a veces como que exploto loco, como que solo estreso, no es forma de expresar mis sentimientos, pero es que nena yo quiero saber lo que piensas, lo que llevas por dentro. Nena te juro yo... Yo sé que a veces mi presencia... ¡Buu! El negro llega otra vez, le traigo jolipas tres, le juro que es que mi intención sincera es que usted se siente. Mientras tanto yo... No sé tú, pero yo... Yo pienso que todavía te quiero... Yo pienso que todavía te quiero... Eso no es peso del momento y yo... No sé tú, pero yo... Yo pienso que todavía te quiero... Yo pienso que todavía te quiero... Yo sé que a veces como que exploto loco... No sé tú, pero yo... 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 Yo pienso que todavía te quiero... Yo pienso que todavía te quiero Yo sé que a veces solo te hablaba, hablaba Incluso lo callaba, así miraba Sufriendo, pero no decía nada Cuando decidí doblar, entonces hubo una falada Y luego te paro yo Yo sería a veces mi presencia, vos, vos, vos Y luego aquí otra vez, me hago conmigo Le digo que te pides, no sé si será Y que usted se sienta bien Y mientras termo yo No sé tú, pero yo Pienso que todavía te quiero Yo pienso que todavía te quiero Que se me empezó el momento Y yo, no sé tú, pero yo